Porque también en este ámbito de la astrofísica yo percibo un gran interés en muchos científicos en demostrar la inexistencia de Dios. Es una constante, yo diría sobre todo en las últimas décadas, en el ámbito de la... cuando se habla de la creación del universo, ese universo nacido de la nada, esa especie de vacío cósmico en el que de repente se crea el universo. Todo eso yo creo que también hay un interés ideológico de fondo. Pero hay de todo. Son físicos, son astrofísicos, no filósofos, no teólogos, los que han propuesto en los últimos 60 años el llamado principio antrópico, que es por consideraciones físicas, se puede preguntar qué ocurriría si el estado más primitivo del universo en el Big Bang hubiese tenido una variación, por así decirlo, digna de mención, o en la cantidad de materia del universo o en la fuerza de cada una de las cuatro interacciones que rigen el proceder de la materia. Y una vez tras otra, cuando se hace ese cálculo, se dice, no podría existir vida inteligente. Y entonces llegan a la conclusión, el universo desde su primer momento está ajustado con una precisión extraordinaria, en algún caso de hasta 50 decimales, y de no estar ajustado con esa precisión, la vida sería imposible aún en un único planeta. Esto es algo que uno de los físicos de mayor prestigio del siglo XX, John Archibald Wheeler, pone en un artículo que yo he citado muchas veces, donde dice, hay dos preguntas básicas. Primera, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Segunda pregunta, ¿qué relación hay entre las propiedades del universo ya en su primer momento y nuestra existencia? Y dice, si no sabemos contestar a estas dos preguntas, tendremos que confesar que realmente no entendemos nada. Y él hace luego un raciocinio que podría haber firmado Santo Tomás, donde dice, la propiedad más absolutamente propia de la materia es su mutabilidad. Toda la ciencia estudia los cambios de la materia. Pues bien, toda mutabilidad implica la posibilidad de existir de diversas maneras. Aquello de que hablamos como mutable no está determinado esencialmente existir solo de una manera. Y luego añade, todo aquello que puede existir de diversas maneras tiene que ser ajustado extrínsecamente para que exista de una manera concreta y no de otra de las posibles. Tiene que haber alguien que lo haya ajustado. Y por tanto, el universo tuvo que ser ajustado ya en su primer momento y ese ajuste tiene que tener un fin. Y el fin que se descubre es ajustarlo para que pueda existir la vida humana. No nos importa hablar de otros universos, no nos importa hablar de otras humanidades. El universo cumple su destino cuando existe un planeta, que es la Tierra, por lo menos uno, donde se da la vida personal, inteligente. Y con una última frase, si el creador es inteligente y libre, tiene los atributos propios de la persona. Para una persona, la razón última de crear no puede ser que le gusta ver quemarse estrellas ni que le gusta ver lagartijas corriendo por el suelo. Una persona solo puede satisfacerse con relaciones personales. Y entonces el universo está hecho para que haya quienes pueden tener relaciones personales con el creador personal. Gracias. 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 Gracias.